Venía varias semanas hablando con gente para la convocatoria y la verdad que vino gente, por lo menos de la parte que me tocó a mí. ¿De qué la hicieron hoy? Por la educación pública. Ah, la educación pública. Sí, sí, sí. Por la educación en general y por lo que, contra lo que se está haciendo en la ciencia, o sea, los recortes que hubo en ciencia y demás. ¿Qué? ¿Bajaron el presupuesto? Recortaron un montón de programas, hicieron cualquier desastre, o sea, es un claro, programa neoliberal de presión, que dirija el fondo, o sea, está gobernando el FMI, no está gobernando nadie, o sea.